Atroz, pues imagínate, la gente trabaja, la mayoría, por un sueldo relativamente bueno y saca el mes todo con harto sacrificio. Lo encuentro terrible, una sinvergüenzura, sinceramente. No encuentro que sea muy correcto, porque la verdad que esa plata que ellos ganan podría ocuparse para otras cosas, me parece. ¿Le parece que entre ellos, cierto, se arreglaron, subieron sus... Claro, lógico, porque yo encuentro que eso está malo. No debería de ser eso, porque hay necesidades que el país las necesita. Yo creo que es algo que se puede estudiar, pero no es el momento, dado la situación actual. Principalmente, dado que hay una incertidumbre en lo que se viene económicamente, entonces no es el momento para que uno se suba los sueldos y nosotros paguemos benzina y todo que está tan caro. Yo pienso que eso no debe haber sido por motivo que ellos tienen su situación económica estable y al que está sufriendo es la gente humilde, pobre, o los jóvenes que recién se inician a trabajar. Debería ser justo para todos, o sea, malo, porque todos deberíamos ganar lo mismo. Y los dos mínimos están ahí, ¿no? Con la opinión de todos, yo he visto la tele en la mañana y todos opinamos lo mismo, que para todos debería ser igual. Un desastre, mejor esos dos millones para la gente, la gente más necesitada, pero no estoy de acuerdo. Se ganan mucho dinero los senadores y los políticos y nada para la gente de clase media, ni un aporte. Malo, pésimo, pésimo, requiere mal. Entonces eso va perdiendo la credibilidad de la gente, se arreglan la dieta cuando ellos quieren. No me parece bien porque hay muchas necesidades en la comunidad como para que en una semana se suban el sueldo y aparte hay muchos trabajadores que no hacen eso, trabajan mucho por un poco salario. Yo creo que es una vergüenza, hablan de que no hay lucas para educación y se suben el sueldo, dos millones de pesos cada uno. Yo creo que está claro, o sea, ¿cuánta gente podría estudiar con esa plata al año? Un sueldo, dos en la obra será plata de una matrícula de una carrera completa de un año.